Buenos días, mis chavalones, ¿cómo están? Ya son las nueve. Tengo un rato ya despierta, nada más estaba acostada en la cama en el teléfono. Se fue Serafina ahorita, ahora es ratito con Lex. A mí, miren, se le pasa porque la popó a Luna. Ahorita le voy a... Le voy a, este... A lavar. Eso ahí porque... Bueno, les digo, como que la popó de los bebés mancha mucho. Miren, miren, miren lo que me trajo de Las Vegas. Problem... So... Le digo, te pasas. Le digo, pero ahí te la voy a... Me la vas a disculpar, le digo, pero yo ahí me voy a echar mi vino porque yo no tomo tequila, no me gusta. Y bueno, me trajo este de Las Vegas. Este. Ayer no los dio. Ay, Jesus Lord. Y ya me llegó mi licuador ayer. Es así de vidrio y es esta. Es todo como de plástico. La mía se siente más... Más acá. Se siente un poquito más chafa. Será que las cosas las van haciendo de menos calidad? ¿Van pasando los años? Ay, hay fútbol. No me gusta el fútbol a mí. Respeto a las que les gusta, pero a mí no. Ya bañé mucha luna. Vamos a cambiarla. Ok, mis chavarones, ya me voy. Y miren, el dedo me hice mis trenzas. Esta vez me las hice un poco más separadas de mi cara. Nuevamente me las hago como más abajito, pero estas me las hice así. Este, más separadas. Y son las que son como 3D, le digo yo. Este va a ser mi outfit del día. Traigo unos jeans, estas chanclitas que me compré en Walmart. Me costaron como 3 dólares, creo, 5 dólares. Llevo estos jeans, les digo. Y, este, llevo esta camisa gris. Así que bueno, eso va a ser el día de hoy. Hacer maquillaje. Así simplemente al natural. Y nos vamos. Ahorita tengo que pasar a... Se fue. Voy a pasar a comprar este... ¿Cómo se dice? Chips y chuchería, dijo Mimi. So, voy a hacer eso. Ahorita la una vez se quedó dormida ahí en la cama. Solo lo que voy a hacer ahorita es que la voy a poner en el portabebé. Y nos vamos. Según mi mamá sí va a ir conmigo, pero al parecer no. Y hoy llevo pantalón porque de repente este clima me engaña. A Luna le puse manga larga porque de repente les digo me engaña este clima. Así que no quiero que se me vaya a enfermar o algo. Ya saben cómo está la situación. Y aquí a Mimi. Ese siempre tiene que ir aquí arriba. Ok. Miren, trae esa de maquera de Lexone. Que se la mandaron y le quiere a mi Luna. Ya, mamacita, ya te quiere. Vámonos. 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 Sí, mi amor. El clima me miente. Me siente caliente, o sea, se siente fresco y de repente se siente caliente. Me iba a subir, me subí más bien. Yo no sé si estaba fresca porque huele la pintura o será por el fence. Pero se sentía como pegajosa la escalera. Yo no sé. Lo bueno es que no se mancharon mis zapatos. No sé. Era mi Lexone. Hola, mamá. ¿Qué está haciendo? ¿Se quedó en la casa? ¿Por qué? ¿La dejé en la casa? ¿Por qué? Pues, no se quiso venir. ¿Está en calor? ¿Está en la casa? Jaime. Jaime hizo. ¿Está bien? Ay, está pesado. Mira que aquí está, miren, porque... Ulala. Mira, Jaime está haciéndonos filichiste. Yummy. Mis chavalones, venimos llegando. Son las 10 de la noche. Y... Jaime me dio lentejas. Este... Me voy a echar la ropa. Miren, hasta mi faja me quité el último. Tiene calor. Y estoy sacando aquí todo lo que... No debe de estar aquí en la peguina de la luna. No me gusta que queden... Cosas aquí que no deben de estar. Así que ahorita la voy a poner en su lugar todo. Ya llegamos luna. Laizani está bien dormida. Cayó ralida laizani. Randida. Porque... Sí se cansó. Anduvo desde las 8 de la mañana. 8 o 7 de la mañana. Se fue con Serafín. Y este... Y se fue donde mi hermana. Así que todo el día... Estuvo allá. Todo, todo el día. Y pues ya el último llegamos con luna va. Pero... Este... Estuvo todo el día mi lexani. Allá con... En la casa de mi hermana. Así que está cansada. Todos los libros... Que le dio mi hermana. A mi vice que me compró estas chanlas. Me dio hasta tijeras, Mimi. Ay, mi hermana. Todos los que eran de Yoshi y de Monce. Así que me compró unas chanlas. Miren. Esto, Mimi. Thank you, Mimi. Trajimos pozole. Que sobró de... De ayer. De ayer sábado. Sí. Sobró pozole y trajimos... Ya saben que Serafín me encanta el pozole. Que hace mi mamá. Esta vez lo hizo rojo. Así que... Pues ya tú sabes, mami. Y bueno, voy a poner... Mis cosas en su lugar. Me voy a poner pijama. Voy a acostar a luna. Y me despido yo aquí, chavones. Porque... Ya es hora. Ya ahorita mi cría se va a despertar. Ahorita la voy a cambiar el pañal nada más. La voy a acostar. Y pues sí. Así que bueno. Me paso a retirar. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Aquí voy a acabar el vlog. Y nos vemos en el próximo vlog. Así que... Hasta luego, chavones. Muchas gracias. Bye, bye. Buenos días. O buenas tardes, chavones. ¿Cómo están? Hoy estamos a martes 3 de septiembre. Creo que mañana entran los chiquillos a la escuela aquí. Varios niños creo que ya entraron al kinder. Pero, este... Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente. Ahorita vine a recoger mi despensa. Esta vez sí hice mi despensa. Bien grande. Porque me quedé así sin carne. Me quedé sin varias cosas. Y son cosas que tengo que simplemente comprar. Porque ya saben. Se nos acaban. Y pues tenemos que tenerlas en la casa. Y así. Así que bueno. Vine ahorita por mi despensa. Y nada más se me olvidó una cosa. Mermelada. Se me olvidó, pero me la compré. Permítanme. Ok, prácticamente tuvieron todo. Menos cuatro cosas. No tuvieron calabacitas. No tuvieron los bolis. Así que voy a pasar por bolis. Porque Serafín... Ay, Dios. Ay. Serafín es... Ustedes saben. Serafín tiene años comiendo bolis. Cambio de planes. Voy a la tienda mexicana. Y voy a traerle pan a Serafín. Voy a comprar una carne que quiero para hacer barbacoa. Y... Este... Y a ver si hay bolis ahí. Si no, tendremos que venir después. Que es más fácil para mí. Hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días donde me desespero. O sea, estoy tratando de... No me... Estoy tratando de no desesperarme. Porque me habla Lexani. Luna llora. Me habla Lexani. Me pide esto. Mamá, tengo hambre. Luna llora. Tiene hambre. Y es como que... En serio. Ya están listos. Nada más que le digo yo ya que tengan mucho cuidado. Ay, ya estaban quemando un poquito. Que este tenga cuidado. Porque... Se puede... Quemar. Pero sí les digo así. A veces mis días, chaurones. A veces así mis días. A veces que yo... La verdad... En serio que digo yo. Es increíble. Como uno hace tanto... En un día. Como uno puede hacer tanto. Como uno de mamá. Sabrá Dios de dónde te salen las extras manos. Y... O sea, el tiempo para hacer todo lo que... Tienes que hacer. Y a veces ni te alcanza el día. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Somos mamás. Y no se crean. Que aunque uno sea mamá. No quiere decir que no te puedes quejar. Claro que tú tienes todo el derecho de quejarte. O... O frustrarte. ¿Me entiendes? Porque... Pues así es. Pero bueno. Aquí va a ser su almorzón. Y lo bueno. Que pude guardar la mayoría de la despensa. Nada más me queda el pollo. Que tengo que guardar. Pero eso lo voy a separar. Este. Pero ya yo guardé. Ya guardé todo. Y eso les digo. Pues sí. Lo que me quita tiempo. Ahora todavía voy a guardar cilantro. Compré pasote. Y acá les digo. Acá tengo el pollo. Se lo voy a guardar ahorita. Pero lo voy a separar. En bolsitas. Ya puse a hacer la comida. Voy a hacer hoy. Barba coa de res. A ver. Cuando calienta. De verdad no les conté. Pero mi luna ya se carcajea. Ayer se la fila hizo reír. Carcajeando. ¿Estás leyéndole un libro? Sí. Miren. Miren. El que tira todos los juguetes. El que tira los juguetes. Será de Monse. Miren la letra que era. Cómo se veía la letra de Monse. Le dio varios libros Mimi. Ayer. ¿Qué mami? ¿De Monse? Mira. Dice Monserrat. ¿Mane? Monserrat. Cache, cache. Cache, 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 cache. Mami, miren. Ajá. Miren. Mami, enséñales. Enseñales. Sí. Ese libro es de dónde terminan los juguetes abandonados. Que terminan en la basura. Ajá. Ajá. Qué cosa. Qué cosa. ¿Qué? Ya no te vas a dormir. Esta niña nada más duerme como dos veces al día. Pero eso sí. Toda la noche. Y duerme, 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 duerme. Luna, ¿dónde están tus manos? Mueve manos. Déjala, déjala. Manos. Manitas, manitas. Luna. Di bye. 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 Dale, mami. Dale. Bye. Bye. Yo le hago eso. A ver, dale tú. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Piernita. Bye, 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 bye. Pues sí les digo, chavales, así son luego mis días. Hay días así. Muchas mamás se van a sentir identificadas conmigo. Que hay días así. Pero pues, nuestros hijos no somos nada. Nos hacen felices. Son la felicidad de la casa, ¿me entienden? Son la felicidad. Los niños son la felicidad de la casa. Nuestros hijos. Ya tengo acá, miren, el chile. Que al rato voy a preparar la barba corta a la hora de comer a Luna. Este, mientras estoy en la tienda un rato. Miren. Aquí ya tengo la barbacoa. Está preparándose. Y ahorita voy a picar el cilantro, cebolla, limón, todo para los tacos. Porque voy a hacer tacos. Muchos, bueno, mi familia, mi familia comemos con consomé. Pero yo no le quise echar mucho. Porque yo no sé mucho de comer el consomé. Así que, ahí está, miren. Es el Chuck Roast. Ustedes pueden comprarlo como Chuck Roast. Si ven aquí en Estados Unidos. O, este, ¿cómo se llama? Diez millo. Me costó, en serio, diez dólares. Como diez, nueve dólares. Pague nueve o diez dólares por esto, por esta carne. Y es bastante. Así que, lo vamos a hacer taquitos. Ya tengo, les digo, el cilantro, la cebolla. Voy a picar el limón. Ya hice mi, que lo vamos a comer esta semana. Barbacoa. Tacos. Tacos de barbacoa. Voy a hacer sopa de pollo. Voy a hacer chicken oros. Y también voy a hacer tostadas de chorizo con papa. Picadillo el jueves y picadas el verano. ¿Para qué quieres que se prenda? A ver, espérame. A ver, ten. Me gusta esto. ¿Dónde dejó tu papá los de los? Ese iPhone lo tenemos. O ese iPad, perdón. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Tenemos por años. Creo que ustedes tal vez lo recuerdan. A ver, ¿cómo es? Mucha música mexicana. Ya no cayó. Voy a esperar a la casa. Espérate, espérate. ¿Por qué? Deja, deja. Recuerdo cuando era niña. Siempre les he dicho, les he platicado, creo. Cuando yo era niña. O lo bueno que ya tengo la salsa hecha. Desde la otra vez que voy a ir salsa. Este, recuerdo que cuando mi mamá iba a hacer despensa. Este, ¿cómo se dice? Mi mamá compraba mucha comida porque éramos siete en la casa. Así que mi mamá compraba muchísima comida. Y me encantaba porque mi mamá, en serio, literalmente siempre tenía el refrigerador. Mami, pues no se puede así, hija. Tienes que estar sentada. Este, le gustaba. Obviamente llenaba el refrigerador de comida. Y, no sé, siempre tengo ese recuerdo yo que íbamos luego a Costco, a este, a Horrera, a, ¿cómo? A Bodega Horrera. O a, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la comercial mexicana? Y especialmente creo en la comercial mexicana mi mamá compraba siempre unas salchichas. Que eran como picosas. Oh my God, qué delicia esas salchichas. Miren, vino la señora a la de las donas y le compré seis. Oh my God, qué bueno que le abrí. Lo bueno que, es que lo que pasa es que estaba tocando, no sé, aquí a un lado de mi casa, pero no tocó la puerta. Y dije, ¿qué están tocando? Y me está sacando ahorita la chica. ¿Qué, pues? ¿Qué es? Ya me asomé y era la señora. Y dije, ay, vengas a ir a las donas. Y, pues bueno, ahorita vamos a guardarlas. Porque ese rato fui a comprar el pan, pero estaba bien feo. O sea, ¿verdad? ¿De qué día estaba ese pan ahí? Y dije, no, no lo voy a comprar. Así que ya vino la señora. So, mañana mi abuelito puede tomar su café. Porque, este, pues no le compré pan. Porque estaba bien feo. Sabré dos de cuántos, de qué días. Tiene un taquito de domingo. Vuelveme a ver. Ahí están nuestros taquitos. Están bien ricos. Así que aprovecho. Taquitos de barbaco de res. Y Mochito está comiendo lo mismo. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Qué pasó? Yo también te extrañé. Se emociona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, mi amor? ¿Qué hiciste hoy todo el día? ¿Mamá? ¿Me extrañaste? Sí, yo sé que me extrañaste. También yo. Yo también te extrañé esa boquita a ti. ¿O sí? ¿Qué te hizo mamá? ¿O te regañó? ¿No te quiso dar de comer a tiempo? ¿O sí? No, no llores. Ahorita que te den de comer, pues. Sí, ahorita te van a dar de comer. Sí, te van a dar de comer. Venimos llegando. Ahorita trajo bolillos. Vas a traer pan. Que sí, les digo, ven. Está. Es que no quise comprar encerrado. Trajo este. Que le echa lechera a la señora. Es de... O ya va. ¿Ves? ¿No lo haces de comer a tiempo? No, no, no. No.